¿Cómo empezamos el curso de cuidadores de adulto mayor para residencias de adulto mayor y establecimientos de larga estadía? Que en realidad lo venimos trabajando desde hace años con el Mides, con otras instituciones y bueno, este año lo pudimos concretar. En sí lo que avanzamos fue con la Universidad de la República, con ACE, con Cruz Roja, con Bomberos y se van a hacer talleres, 8 talleres de trabajo, van a ser todos los jueves acá en el Liceo Nº 7 un agradecimiento especial para ellos que nos facilitan el lugar y está destinado a los cuidadores donde vamos a enfocar en talleres de salud ocupacional para el trabajo de ellos, lo que es enfermería, lo que es legislación, fisioterapia, nutrición también los aspectos de prevención de incendios, los bomberos van a dar un taller muy importante que es sobre todo cómo prevenir y cómo mitigar en caso de que suceda y el otro aspecto que se va a trabajar va a ser el de salud mental, con un enfoque amplio tratando de también priorizar unos aspectos centrales que son el tema de suicidios que se da mucho en los mayores de 65 años y bueno, que los venimos trabajando a través de la Comisión Departamental de Prevención del Suicidio y van a estar comprendidos también dentro de este taller. En los talleres, las personas que van a participar, las cuidadoras, ¿eso ya está previamente definido o aún hay posibilidad de ingresar a alguna persona? En realidad, le cursamos la invitación a cada una de las residenciales para que enviaran a un delegado de ellos y que lo puedan aprovechar los cuidadores directos de las residenciales y ese es el objetivo. Comenzamos ahora, tenemos más de 45 o 50 inscriptos y esperemos que cuando termine la jornada sea en beneficio de los adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.